Y sí, prácticamente nosotros fuimos a pescar como un día común, pero siempre y cuando las imponencias del tiempo, no sabemos el clima, y sí nos agarró un poco fuerte y prácticamente se descompuso el motor, pero ya gracias a Dios estamos a tierra con todos los compañeros. No, pues prácticamente hay que tener paciencia, tuvimos paciencia y lo que Dios diría, gracias a Dios, pues ya estamos aquí a tierra. Claro, pues estamos ya viniendo ya y pues de repente pues ya vinamos y nos encuentra el aire y ya descompuso el motor y ya no pudimos regresar ya. Pues gracias a Dios, pues ahorita pues los plebes nos trajeron ahorita, gracias a Dios, seguimos todavía viviendo. ¿Dónde hace mucho? De la tripulación de la embarcación éramos tres, tres, y salimos a pescar como todos los días lo hacemos, ¿no? Es nuestro, parte de nuestro trabajo, pero pues desgraciadamente nos falló el motor. Entonces, pues estaba, el clima estaba un poco, un poco este, ¿cómo te diré? Agresivo. Agresivo, sí. Y entonces, pues la verdad, nosotros no pensamos en, en este, en de que, pues iba a suceder algo, o, ¿cómo te diré? O algún accidente, ¿no? Traíamos suficiente cabo para anclarnos. El único problema fue para nosotros que no amarraba el fierro. Ese fue el problema que, pero pues cuando amarró, ya le digo a los compañeros, estamos a salvo.